¿Qué necesitan en estos momentos ustedes como familiares de estas personas? Bueno, Sergio, mi nombre es Rogelio y como te he comentado en tus en vivos no hemos recibido ayuda de ningún lado. Bueno, pero tengo entendido que se han recibido ayuda de Colombia. Colombia tengo entendido que nos ayudó durante bastante tiempo. No sé si todavía eso sigue, ¿no? Bueno, lo que tenemos entendido es que ellos nos ayudaron hasta el día 8. Desde allí ellos pararon a búsqueda. ¿Qué ha pasado? Nuestros familiares se han conectado en las redes sociales. Aparecen conectados. Aparece que han revisado nuestros mensajes. Y esto nos da señales de que ellos están con vida. Y no hemos recibido ayuda de ningún lado. De ningún lado, de ningún gobierno. Y no es justo. Entonces, lo que yo puedo pedirles es que, por favor, cualquier persona que esté viendo el en vivo, ayúdenos a comentar, ayúdenos a que cualquier gobierno se pronuncie. Esto no es fácil. No, yo te entiendo que no es nada fácil, por supuesto. Entiendo tu desesperación y tu angustia y la angustia de todos ustedes. Ahora, pero me llama la atención que me digas eso. De que tienen algún tipo, han tenido algún tipo de conexión. O sea que, pero a través de redes sociales, a través de WhatsApp, a través de los teléfonos. Se han conectado a través de las redes sociales, en tanto Facebook, TikTok. Y hemos escrito mensajes, la cual han abierto y no nos responden. O sea que no podemos presumir nada porque no tenemos ninguna prueba que nos diga si están en cautiverio o cualquier cosa. Simplemente le pedimos a cualquier gobierno que, por favor, nos ayude con la búsqueda. Nosotros sabemos que ellos están con vida. Sergio, no fue normal que hayamos encontrado ocho pasaportes en una sola bolsa con un número de teléfono. Entonces, Nicaragua no nos ha prestado el apoyo. Costa Rica tampoco. Nosotros hemos buscado por nuestros propios medios y no hemos recibido ayuda de ningún lado. Sí, lo sé. Estoy a tanto de ello. Sé que han exigido esa ayuda. Y con respecto a Venezuela, ¿han tratado de contactar a algún representante? Bueno, hay una persona que fue llamada desde Miraflores, creo. Pero le dijeron que nosotros teníamos que poner la denuncia directamente desde Colombia, la cual lo hemos hecho. Pero ha quedado así. Solamente nos dijeron que ellos habían parado la búsqueda a los ocho días y ya. O sea, a nuestra familia no les importó. No les importa que se han conectado en las redes, que eso nos dan señales de que están con vida. ¿Sabes? Algo allí efectivamente indica que es un indicio de algo. Bueno, o estar con vidas o tienen sus equipos electrónicos. Alguien los tiene. Eso no se prende solo. Y no solamente una persona, sino varias. Varias personas. Tenemos los capturas. De hecho, ayer cambiaron el TikTok de una persona. Subieron un video de una niña que hemos tratado de estar investigando. Pero como te digo, no recibimos ninguna ayuda de nadie. Simplemente lo estamos haciendo nosotros mismos, los familiares. Y oye, yo siento que es un poco injusto. Nuestra familia también merece ser buscada. Sí, sí, yo te entiendo perfectamente. Por supuesto que hacen esta voz de clamor, básicamente, a los gobiernos, tanto de Nicaragua o Costa Rica, que porque en teoría estarían donde fueron encontrados. Exacto, desde el mismo Colombia, desde el mismo Colombia, porque ni el presidente Petro se ha adignado por lo menos a contactar a cualquier familiar, a decirle, oye, ¿en qué podemos ayudarlos? Sabemos que salió desde Colombia, desde San Andrés. Nadie, nadie lo ha hecho. Ya esto, ¿hace cuánto tiempo? Ya hoy tiene 23 días. ¿23 días? Desde el 1 de octubre. Un poco más creo. ¿El qué? Desde el 21 de octubre. 21 de octubre. ¿Qué familiares estaban en esa embarcación tuyos? Tengo mi tía, mi prima y mi primito de 8 años. Sí, tengo entendido que hay varios menores de edad. Sí, hay una chica que está embarazada de 8 meses que ya no sabemos qué ha pasado. Hay un bebé de 3 meses. Guau, qué duro. Muy duro y bueno, de haber tomado esa decisión y luego tener que vivir esta experiencia es nada agradable, efectivamente. Realmente no es nada grato. Esto se siente una angustia. No sabemos cómo ellos puedan estar. Y es más angustiante saber que no tenemos ayuda de nadie, ¿sabe? Lo que hemos intentado poner por todas las redes, por nuestros propios medios, pero nada. No, yo te entiendo. Y como te comento, o sea, para uno pues tampoco es fácil porque no tenemos mayor alcance de lo que ya pues hemos hecho. De publicar información acerca de lo que ha ocurrido, de conversar con algunos de ustedes como familiares. Ya lo hemos hecho. Entonces tú dices, ¿hasta dónde vamos a llegar, no? ¿Hasta dónde podemos llegar? Pero comprendo perfectamente tu situación y entiendo que siempre te conectas conmigo, cosa que te agradezco, tratando de llamar la atención. Y bueno, aquí estamos. Por lo menos hicimos este contacto a ver qué más podemos hacer y hacer, como tú dices, ese llamado a los gobiernos para que aparezcan estas personas. Bueno, las 38 personas, ¿no? Si no me... Van un 40 a la lista. 40 en total, 40 a la lista. Tenemos... Te agradezco a la magia. Hay también un grupo... Son un poco, son un poco delicadas y no sé si yo podré tener alguna conversación contigo al privado, donde yo te puedo mandar algunas cosas porque son cosas muy delicadas, pues entonces no... No, tranquila, no hay cosas que no se deben decir públicamente, solamente con lo que dijiste está bien, podemos de buena forma elevar la voz y para que esto no se quede callado y no se muera. Porque justamente, claro, el tiempo va borrando, entonces con tantas cosas que ocurren es inevitable y cambia para los que no. Nosotros como familia, aunque bueno, Nicaragua nos dijo que ellos pararon, Colombia paró la búsqueda a los 8 días, pero una vez pasan los 30, ya eso queda así, como si nada pasó y es lo que no queremos porque, o sea, nuestros familiares como que nos están dando señal y no hemos podido hacer nada. Claro, comprendo. Sí, por eso ustedes no pierden la esperanza, porque el hecho de que se conecten, alguien se conecte a través de esas redes, algo indica, ¿no? O que están en cautiverio, o que son ellos mismos y no han podido comunicarse, uno nunca sabe. Bueno, que Dios nos ayude, Rogelio, y gracias por el contacto, ¿sí? Y disculpa que le ha sido de esta manera improvisada, pero gracias. Vale, muchas gracias, Sergio. Así, hasta luego.